Diciembre del año pasado, pero bueno, agarré el tiempito de vacaciones para la postproducción y lo hice solo en mi casa, con los 40 grados que había. Y nada, me salió recién ahora, pero bueno, lo importante es que salió. Exacto. Máximo, y antes de llegar a expandirnos en todo lo que estás viviendo en esta actualidad desde la música, ¿cómo se fue dando ese camino para vos? ¿Cómo fuiste descubriendo la música y entendiendo que te atravesaba por las venas y te generaba tanta pasión? No, yo empecé muy chiquito a tocar, pero bueno, principalmente fue cuando empecé a tocar en bandas como Octalux o Pimps, ahí empecé a, bueno, ensayar dos veces por semana y grabar discos y tocar en vivo, y eso es como que de alguna manera u otra se me fue medio infiltrando y medio que ya está, digamos. Nunca me tuve que ponerme a pensar, ¿qué voy a hacer después de terminar el secundario? ¿Voy a estudiar algo? No, fue como natural. O sea, eso estuvo bueno. Porque ya venía tocando tanto y ensayando tanto que ya estaba ahí, ¿viste? Y bueno, también con mi música. Máximo, y en este caso vos decís, arranqué desde muy pequeño a tocar. ¿Cuáles fueron esos instrumentos en el mundo de la música con los que te empezaste a amigar primeramente? Bueno, yo primero quería tocar la batería, pero no se dio, y terminé tocando el piano. Fui a aprender en la escuela Astro Piazzolla, ahí por la Rivadavia. Bueno, ahí pasé por muchos profes, el primero me acuerdo que fue el Daniel Álvarez. Pasé por muchos profes y yo fui cuando, en 2010, o sea, tenía 5 años yo. Y arranqué a esa edad piano y le di hasta, no sé, hasta los 13 capaz. ¿5 añitos? Sí. Le di hasta los 13, 14, que ahí ya como dejé de ir a la escuela Astro Piazzolla, pero, bueno, yo ahí justamente fue cuando empecé a estar en las bandas y esa era como mi escuela. También, por ejemplo, la banda municipal. Yo hasta este año estuve integrándola, tocando un instrumento que se llama Glockenspiel y el piano. ¿En qué consta ese que acabas de mencionar? El Glockenspiel. Es como si fuera un vibráfono, un xilofón, pero tiene un tono particular, un poquito distinto a los que mencioné. Pero, bueno, también la banda municipal fue una escuela tremenda para mí, principalmente por todos los músicos que hay ahí que son muy grosos. Que a propósito de esto, están ahora con la convocatoria para quien quiera adherirse, así que en los próximos días vamos a estar charlando y profundizando también sobre esto, que, como decías vos, abarca desde jóvenes hasta adultos e incluso la posibilidad de aprender y, si gustás, poder abrazarte a diferentes instrumentos, no simplemente a uno en específico en esta formación. No, no, totalmente. Yo recomiendo mucho, principalmente porque aprendéis mucho y hay muy buenos profes que no están en todos lados. Hay que decirlo también. Tener la posibilidad de tocar, de aprender y de, bueno, de hacerte amigos también. Está muy bueno, yo lo recomiendo mucho. Bien. Bueno, así que fuiste avanzando, decías, hasta los 13 años con el tema del teclado, del piano y ahí te quedaste o fuiste quizás en algún momento, te curioseaste con algún otro elemento musical. Y, bueno, a partir de los 12, 13, no, perdón, 13, 14, cuando entré a la banda, bueno, esta Pimps, yo conocí a Agustín Rossi, el bajista, y me dieron ganas de arrancar a tocar el bajo, así que tomé un par de clases con él y, como es, y estuvo, me enseñó mucho, me transmitió mucho principalmente de técnica, así que sé tocar el bajo, pero hace mucho no lo agarro y no soy tan caladora como con el piano. Claro. Tal vez ya lo familiarizás porque, como decías, se dio todo natural esto que fuiste atravesando y ascendiendo también en el mundo de la música. Actualmente, ¿qué tenés? ¿18 años? 17. 17. Bueno, y en este caso, vos decías, en estas bandas, donde quizás las personas ya tienen más de 20, 25 años, por lo tanto vos, podríamos decir que cuando arrancaste eras una criatura al lado de ellos. De hecho, hay fotos que es muy notoria la diferencia entre, bueno, ellos que son adultos y yo que tengo una cara de nene tremenda. Pero sí, sí, de hecho eso me sirvió mucho, el arrancar a tocar con ellos, que aparte siempre una muy buena predisposición, viste, nunca fue dejarme de lado o, viste, alguna, viste, no, no, no. Sí, alguna diferencia por, quizás, el simple hecho de tu edad. Ahora, imagino que vos ya contarías con cualidades para que ellos te consideren y te sumen a este proyecto musical, que en este caso son bandas venadenses, como siempre decimos, hay una gran cantidad de artistas en las diferentes disciplinas que se destacan y tienen un ofrecimiento y una producción de gran calidad, así que ya tendrías estas cualidades desde lo musical, la responsabilidad, todo lo que conlleva y en este caso, como vos decías, me sirvió también y seguramente te nutrieron o te potenciaron también en esta formalidad, más allá del disfrute que debe ser para vos poder integrar, poder hacer más música. Sí, sí, total. Así que eso es clave para mí en la, bueno, en un músico que se está desarrollando, digamos, empezar a tocar, empezar a compartir con gente, a no ser que quiera ser un concertista, viste, ahí tengo que tocar solo. Claro. Pero compartí con gente y bueno, sí, estas bandas, por lo menos PIMS, sigue, sigue en la actualidad, de hecho tenemos temas que se van saliendo con videos, pero digamos, son proyectos que aún continúan y eso me pone contento, viste, porque quiere decir que, o sea, PIMS está de 2017 y quiere decir que... Están ensamblados. Exactamente, viste, no es que duró un año, dos años y chau, o sea, eso es lo bueno, viste. Incluso con lo que conlleva, imagino, la vida de cada uno, porque tal vez están dedicados en su mayoría mayormente a la música o quizás no complementan esto también, más allá de que se vuelve un trabajo, por supuesto está la pasión, pero no es simplemente un hobby, se vuelve tal vez... No, 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 eso de entrada, eso fue también algo que aprendí, viste, o sea, el no tomar la música como un hobby, bueno, eso también fue lo que me hizo que yo hoy en día quiera ser músico, digamos. El hecho de entrar y tomarse las cosas con mucha seriedad quiere decir que no estamos como en un... no estamos jugando a nada, ni es el asado del domingo, o sea, no. Es como algo que le metemos mucha onda como para, en un futuro cercano, si es posible, llegar a vivir de ello. Claro, para ir jerarquizando lo que ofrecen como ustedes también individualmente como profesionales. Y en esto preguntarte, porque decías, tenés 17 próximos a los 18, así que recientemente habrás culminado el nivel secundario, ¿cómo atravesaste esos años? ¿Está la música presente en alguna currícula? Quizás tendrías alguna otra propuesta de decir, bueno, entiendo que tiene que ser muy variado todo, el aprendizaje de forma integral, como sucede hasta ahora con lo que se propone desde el sistema educativo, pero ¿considerás que quizás podría hacerse algo más? No, digamos, no, estoy conforme, estoy conforme con la secundaria, con el sistema educativo, si bien es un sistema muy grande y puede tener algún... Falencias. Sí, sí, algunas falencias, pero, que está a la vista, pero, digamos, está muy bien y también el hecho de socializar con tu compañero, tu compañera, es básicamente de lo que se rige la secundaria, pero, no, yo no creo que haya que pegarle a la secundaria, porque son muchos factores, no puede ser solamente el colegio, también puede ser, por ejemplo, no sé, una familia. Yo, viste, es muy común, alguien que se quiere dedicar a la música y los padres le dicen, no, voy a tener que hacer, no. Sí. Y ahí el colegio, viste, capaz que en el colegio tiene un profe copado que lo incentiva, pero llega a la casa y, bueno, en ese sentido yo el colegio lo viví, digamos, no me gustaba ir y todo eso, como a todo alumno, creo, pero, bueno, lo hice en tiempo y forma y rápido y rápido como para, ya el último año o el año pasado, viste, ya no tenía más ganas, entonces, con más razón, lo hago rápido, así lo termino y listo. Qué bien, ojalá todos pudieran aplicar esto que decís, porque a veces cuando no gusta empieza a postergarse o quizás las calificaciones no son las adecuadas, así que, muy bien el entendimiento y la aplicación que has hecho y, como decías, también todo se fue dando de manera natural, desde el ámbito educativo formal, desde tu posibilidad de participar en las diferentes bandas a tan corta edad, a los cinco años, ya estar tocando el piano en esta escuela de Astor Piazzolla, que tiene venado tuerto, se fue dando todo de manera natural y cuál es hoy tu actualidad? Bueno, mi actualidad yo ahora hace muy poco, estoy estudiando en el Conservatorio Juan Manuel El Falla, en la Ciudad de Buenos Aires, una tecnicatura superior en jazz, especialidad piano, estoy estudiando piano de jazz, así que bueno, de alguna forma u otra me voy a mudar de venado, pero de hecho ya estoy allá, ya estoy mudado, pero bueno, me gustaría seguir mi carrera, digamos, como por ejemplo, no sé, grabar otro disco, qué sé yo, pero por el momento, tranqui, a estudiar un poco, a agarrar los libros y sentarse muchas horas para, bueno, después en un futuro empezar a grabar y grabar y grabar y grabar, viste. Sí, el esfuerzo, la dedicación de hoy te van a quitar quizás ese tiempo de explayarte en la música, pero el día de mañana lo vas a hacer seguramente con incluso mayor calidad. Exactamente, eso es lo que apunto, digamos, me gusta, para mí el músico tiene que estar constantemente en, viste, en estudio, en desarrollo, en movimiento también, no puede ser una cuestión de, bueno, ya sé esto, listo, hago 10 discos porque el primero va a estar bueno, el segundo más o menos y el tercero ya no va a gustar, viste, hay que ir innovándose un poco, viste. ¿Con qué mundo te encontraste en este instituto donde estás estudiando? Imagino que debe haber un abanico de gustos, de disciplinas también desde lo musical, porque vos decías, estoy estudiando, por así decirlo, piano orientado al jazz. Por lo tanto puede haber piano orientado a un montón de ritmos musicales, como así también diferentes instrumentos. Sí, sí, bueno, cuando estás en clase capaz se escucha la chacarera arriba, un tango abajo, es tremendo. O pasás por el pasillo y están tocando Chopin o están tocando, no sé, una chacarera, un gato y vos te quedás ahí medio de cara, viste, porque es impresionante. Y en sí el jazz que hay, digamos, los profesores que hay, los alumnos que están haciendo la carrera, hay un nivel muy alto, digamos. Entonces eso está buenísimo para aprender y para que te mantenga motivado, viste. También quiero decir que los profesores son muy buena onda. Digamos, puede haber uno o dos, capaz, pero... Exacto. Saben transmitir al alumno. Totalmente, no es nadie que te incentivan a progresar siempre, viste. ¿Tenés muchos compañeros en este mundo del piano orientado al jazz? Tengo, sí, sí, tengo, pero la gran mayoría de las clases son muy grupales, digamos, y capaz son pocas las que curso con, por ejemplo, pianistas, pero sí, sí, hay gente muy buena banda, incluso conocí gente que está como la misma que yo, digamos, no muy metido en el jazz, pero con ganas de meterse, con música hecha allá y nada, que, viste, está bueno compartir discos. La otra vez estuvimos compartiendo, yo grabé esto, yo grabé esto y así. ¿Y quién te dice que de allá hagas nacer alguna otra banda? No, claro, totalmente. Es que es un objetivo quizá en un tiempo, pero estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Másimo, y en este caso, ¿cuál es tu visión en la ciudad de Venado Tuerto hablando de estos espacios formativos? Hacías mención, por ejemplo, cada cual a su nivel y con sus diferentes propuestas formativas, pero, por ejemplo, la banda Cayetano Alberto Silva, sé que, por ejemplo, en Villa Cañás está el profesorado de música, si no me confundo. Ahora, ¿cuál es el ofrecimiento que hay en la región? Por supuesto, siempre más puede haber, pero notás que quizás se da cierto espacio a esto que podría darse algo más. La ciudad de Rosario, que también es otro de los polos educativos que usualmente se consideran, pero en tu caso fue Buenos Aires. Sí, porque tenía muy en mente estudiar jazz y, bueno, yo también tengo la suerte de poder hacerlo allá y de tener a mi hermano que me puede guiar un poco porque, bueno, él ya está terminando. ¿También en la misma orientación formativa? Claro, en la misma carrera, pero trompeta, especialidad a trompeta. Pero, digamos, yo tuve la suerte de tener a mi hermano y de poder hacerlo. Pero sí, si no, era quedarse acá. O Rosario también es una muy buena opción. Villa Cañás, del profesorado, conozco gente que, amigos y profes conozco, que está muy bueno, que de hecho me interesó en un momento. Pero Venado en sí estaría bueno que Paz, bueno, ahora está esto de la escuela que mencionamos, que se incentive y que se incentiva a los chicos porque si no, también sin alumnos medio que no se... Claro, no se sostiene. No, no, claro. Bueno, entonces está bueno que se le dé bola a eso, ¿viste? Porque está muy interesante y sí, también que se rija un, yo creo, unas ganas de estudiar, ¿viste? Como, no digo que no se estudie Venado, para nada. Pero... Sí, que vaya más allá de lo autodidacta o la pasión. Exactamente, como que el músico se tiene que dar cuenta que hay que estudiar, ¿viste? Para mí pasa por ahí también la cuestión, hay que sentarse en algún momento y decir, che, bueno, estoy ensayando, estoy tocando, estoy haciendo esto. Bueno, voy a darle dos días a la semana a, no sé, practicar esto, esto y esto, con mi instrumento, sea cual sea, ¿viste? Sí, sí, que esté lo teórico, lo formativo. Claro, claramente, y así se... en muy poco tiempo ya vas a ser profesional. Es cuestión de, no sé, una matemática. ¿Qué cantidad de años te lleva la cursada de esta propuesta que estás en este momento transitando? Son tres años. Ah, bien, bastante práctico, si bien imagino que debe ser bastante arduo y disciplinario intenso, bien lo dijiste. ¿Has tenido algún proyecto en conjunto con tu hermano Estefano? Bueno, sí, él, de hecho, él me invitó a las primeras bandas que yo integré, tanto Octalups como Pimps y, bueno, la banda municipal también me conoce. Es decir, él me invitó a esas bandas, de hecho hay dos discos grabados que tratamos los dos y, bueno, hasta ahí, pero bueno, yo tengo ganas de hacer algo con él y espero que él también. Debe ser una fortuna poder compartirlo quizás con un hermano que tiene cierta cercanía en edad, pero que, en fin, se sepan acompañar, motivar, orientar. Totalmente. Él también me enseñó muchísimo musicalmente porque yo era quizás de chico, yo a mí me gustaba tocar esto y él de la nada me traía, qué sé yo, una partitura media difícil. Te desafiaba. Sí, me desafiaba y eso me ayudó muchísimo. También cuento con la suerte de tener un hermano músico más grande que, nada, me ponía a prueba todo el tiempo y eso me ayudó mucho, ¿viste? Pero, bueno, la banda, por ejemplo, municipal, el profe de trompeta de él fue en el mismo colegio de Las Terpesolas, Darío Saquel Fernández, el actual director de la banda municipal de Venado y que, de hecho, estuvo en el disco en un tema de invitado. Él me conoce a mí, o sea, lo conoce a mi hermano, sabe de mi existencia, entonces faltaba un chico que toque el xilofón, que es lo mismo que el piano, y me llamó a mí. Fue así, ¿viste? Claro. Y en este caso, bueno, preguntarte ahora sí viniendo a la actualidad en estos espacios de grupos musicales que has ido integrando, que te han convocado, hacías la mención de PIMS, un proyecto que se sigue extendiendo más allá de haberse iniciado en el 2017. Hablabas de grabaciones de discos, se dan siempre grupalmente, tenés proyectos individuales y convocás a músicos, ¿cómo se da esto? Bueno, el año pasado grabé un disco en estudio, si bien en 2021 había hecho un EP que fue en vivo. ¿Qué es un EP? Un EP es un disco, pero de corta duración, digamos. Vos entendés que yo soy bastante analfabete. Digamos, como un ensamble y lo juntamos a tocar y grabamos. Ahora lo voy a hacer bien detallado, paso por paso. Y me di el gusto de invitar amigos para que participen y hay muchos invitados. Y bueno, y esto que acaba de salir ayer es básicamente esos dos discos resumidos en un vivo, básicamente. Pero obviamente distinto, porque si no, digamos, para eso te pongo el disco en estudio, en Spotify y listo, digamos. Por eso lo que se presentó ayer son nuevas versiones de los temas que ya había presentado. Y en este caso, ¿cómo podemos acceder para disfrutar de esta música de un benadense? Bueno, está en todas las redes, básicamente. Está en YouTube. ¿Cómo lo encontramos? Mi canal se llama Pasqui. Bien. Y en Spotify, Deezer, Tidal, no sé lo que usa cada uno. También está ahí bajo el nombre de Ion Bajo, Pasqui Ion Bajo. Perfecto. Pero eso. Hoy decías, ya estoy semimudado, casi por instalarte totalmente en Buenos Aires. Por lo tanto, ¿cómo va a ser la continuidad de ese vínculo que tenés con esta banda PIMS? Que seguramente proyectará hacer algunas otras presentaciones. No, bueno, somos todos amigos, por suerte. Así que seguimos en contacto. De hecho, bueno. Te agendas y te traen de los pelos y dos, sí, para Benado, para que estés. De hecho, hicieron un grupo nuevo de WhatsApp y yo me enteré hace poco. Nada, igual no, no. Se los dije codiendo, ¿viste? ¿Cómo que crearon un grupo nuevo? También está mi reemplazo. Claro. Y el reemplazo del, bueno, Agustín Rossi también que se fue, para Buenos Aires también. Ah, mirá. Y, pero seguimos en contacto, somos todos amigos y con mi trío, con mi banda, digamos, también. ¿Quiénes te acompañan? ¿Mi banda? Sí. Bueno, Polián Maraoli en bajo y Santiago Gastaldi en la batería. ¿Siempre con esta orientación musical que nos fuimos marcando o cuál es la invitación que haces? ¿El género decís? Sí, 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 fue, siempre, siempre va por ahí, digamos. El jazz rock. Sí, el jazz rock, el rock, onda, no sé, puede ser, ser un girano, onda, esas cosas, espineta jade. Nos gusta hacer eso y cuando nos juntamos a ensayar, antes de ensayar, escuchamos eso. O si nos juntamos a comer, escuchamos eso y después vamos y lo hacemos en vivo. Es la única diferencia. De este mundo de la música que vas experimentando y que ya fuiste experimentando desde hace años, cada cual con sus características, las distintas vivencias, ¿hay algo que es lo que más te gusta el momento de decir, cuando me siento a estudiar, aprendo y descubro algo más? ¿Cuándo me reúno a ensayar, cuando finalmente lo comparto con el público, que está presente en diferentes espacios? Y capaz cuando, siempre el mayor incentivo siempre está cuando se arranca un proyecto, ¿viste? Por el, la, la... La adrenalina también. La adrenalina que te da, capaz después se va yendo, pero en los mejores de los casos no. Y yo creo que lo que más me gusta es tocar en vivo. Eso para mí es lo mejor, haya dos o veinte mil personas. Nunca llegué a más de veinte mil, a más de mil, pero... Pero te proyectás a eso y lo estás construyendo. No, 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 lo digo como un número, pero digo, está bueno tocar en vivo, haya o no haya gente. Y sí, y también la parte de grabar es muy, muy linda y muy divertida. Nosotros siempre lo hacemos con los chicos en la bicicleta estudio. Que también fueron un colegio para mí. Así que sí, yo diría eso, tocar en vivo y grabar. Para mí es principal. Fuimos repasando bastante de tu pasado, de tu presente, de lo que va surgiendo. Un nuevo desafío desde el ámbito institucional, formativo. ¿Hacia dónde proyectás tu ideal? ¿Hacia dónde va Máximo Pasquini con la música? Y yo creo que me gusta colaborar en la música de otros. Digamos, si alguien me dice, che, necesito grabar un teclado, un piano, lo que sea. A mí me gusta, lo he hecho ya. En música de amigos, incluso eso es lo mejor que hay, ¿viste? Y para mí, lo que más me gustaría hacer es, bueno, sacar música propia y tocar lo mío, digamos. Pero bueno, no me disgusta tampoco tocar música de otros. Ya te digo, ¿viste? Es algo que me encanta. Cuando me dicen, che, necesito grabar esto. Te copás para un show en vivo. De hecho, bueno, no, me parece que no lo puedo decir. Nada, un proyecto de mayo que se viene. Casi nos da la primicia. No, 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 pero no. Me parece que no porque todavía no hay flyer, así que ya veo que me mando una caja. Cuando esté ahí la información, ¿nos lo vas a venir a contar o van a venir con todo el grupo que esté involucrado? Exactamente, sí, exactamente. Ahora me dejás con la intriga. Fuera de ahí no lo contás. Sí, sí. Pero sí, creo que es eso principalmente mi música y en un paréntesis música original y colaborar con otros amigos, artistas, que hay muchos. ¿Qué sentís cuando te parás, o te sentás, como sea, frente a tu instrumento y comenzás a desplegar esta pasión, el conocimiento, todo esto integral que has ido obteniendo para poder transmitir música, generar sentidos, emociones, despertarnos, también diferentes emociones? Porque te he visto tocando y la verdad que me he quedado así anonadada porque obviamente lo haces con sutileza, lo que se disfruta es tremendo, pero también verte en escena transmite una imagen más allá de lo musical. Claro, bueno, mucha alegría, ¿viste? Siempre está bueno. Alguna vez capaz, ¿viste? No probaste sonido. Y bueno, capaz no está tan bueno, pero igual vos te subís y si fluye entre, bueno, principalmente el concierto que salió ayer, me acuerdo que era como mirarlo al Santi en la batería y reírnos, mirarlo al Juli y reírnos. Y si bien capaz había algún problema técnico, era como se dejaba de lado y seguía. Y así. Eso para mí es lo mejor. Y también lo que genera la música que se improvisa también porque, digamos, al ser, si bien hay patrones que siempre los repetimos porque son la base de los temas, hay cosas que la improvisamos y eso también tiene algo divertido, como decir, bueno, no hacer todas las veces que tocamos lo mismo, lleva una sorpresa y capaz si, bueno, si hubiéramos tocado los resis que hicimos siempre lo mismo, capaz que ya lo último ya no tenemos ni ganas. Pero es como que se renueva la adrenalina esa de, bueno, vamos a ir a tocar y vamos a ver qué pasa. Bien. Vamos a remarcar, por favor, cómo podemos acceder a lo que fuiste estrenando durante todo este tiempo, lo más reciente en el día de ayer que recién nos decías, porque, a ver, muchas veces debemos acceder a YouTube, a las diferentes plataformas para poder disfrutar de este tipo de música y quizás nos vamos hacia algunos músicos reconocidos a nivel nacional, internacional, etcétera, pero tenemos la riqueza de contar con ustedes, músicos benadenses de la región, santafesinos. Sí. Bueno, en canal de YouTube puede ser Pasqui y en Spotify y todas las demás plataformas es Yonbajo, Pasqui y Yonbajo. Seguramente a través de eso hay alguna manera de comunicarse con vos, pero si no, para aquellos que desean consultarte, quizás sea una persona joven, padre, madre, sobrino, lo que sea, quien quiera involucrarse en este mundo y encuentren vos quizás alguien para obtener una guía, una orientación, puede también encontrarte en redes sociales. Sí, estoy en Instagram como m.pasquini42, así que ahí ya está como, creo que está mi mail también incluso. Perfecto. Si no, vamos a poner... Te estás profesionalizando. Si no, vamos a poner burocrático, está mi mail también. Pero nada, nada, o sea, si alguien me quiere contactar, está ahí mi contacto, digamos, que creo que todo el mundo hoy en día. Si no, también en Facebook, Máximo Pasquini. Así que esas son dos formas de contactarme, qué sé yo. Máximo, antes de agradecerte y despedirte, consultarte si quedó dentro de este mundo de la música que fuiste vivenciando. Algo por decir, por contar algún proyecto que se haya hecho, que se esté viniendo. Como así también, algún mensaje que quieras dejar lo que te nazca. No, principalmente estoy muy contento con toda la música que hicimos y hacer música con mis amigos, que eso es lo mejor. O sea, estamos los tres siempre en contacto, es muy divertido. Y no, que le den para adelante con los proyectos que tengan. Y bueno, eso, siempre seguir estudiando también. Pero hay que darle para adelante, hay que hacerlo. Después vemos, pero primero hacelo y después lo corregimos. Perfecto. Te agradezco enormemente por la predisposición desde el minuto uno en que te lo propusimos, por adaptarte, porque sabemos que venís un fin de largo y seguramente las ganas de reencontrarte con tu familia, con tus amigos músicos o quizás amigos desde otros ámbitos. Así que gracias por hacerte el tiempo y de corazón, el mayor de los éxitos. Yo me acuerdo que cuando estaba empezando a trabajar con el Ver TV allá por el 2017, ya lo cruzaba Máximo, también a Estefano que fui familiarizando a los integrantes de la banda. Y bueno, hoy te decía, hasta estás más alto Máximo, ya parezco una señora adulta, pero tampoco tengo tantos años más que vos. Así que es una alegría saber y escucharte que con la edad que tengas puedas transmitir esto y estés tan firme con lo que vivenciaste y también con lo que vas creando en el día a día para tu futuro. Así que gracias y felicitaciones. No, por favor, gracias a vos por invitar. Y nada, hay que darle para adelante. Así será.